Bienvenido a nuestra edición de Vigilante TV Farandula. Tomba 2019 te muestra algo interesante. La agrupación musical Icons by Gio te ha una sorpresa de ver con el Warren Fisek y Sally según te paraliza el corso completo. Por medio de diciembre, te va a hacer una fiesta grande en el ámbito de comeback. También con la orquesta de Gibi Orquesta que transforma para el Lubiano, Dibu Dí y Gibi Durán te va a hacer para cara a cara que es legendario en el doble de Superstar Star. Te va con la Orquesta Vega, Crazy Diamonds está claro para que se paraliza la caída del corso del día 3 de marzo de 2019 durante el marzo de carnaval grande. Esa es la edición de Vigilante TV Farandula. Para nuestro placer, para tener información aquí, que parte del mundo como está. Vamos juntos con un videoclip de Dibu Dí. Así no costan tanto. Tú rende, tú buscamos de clara, tú rende, tú buscamos de queda clara. La orquesta de Gibi Orquesta, fue chiquito, mi de lucha, viera grande, queda puja, narudía, tú rendía, pidí, tá, tá, para mandar ver el show. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.